que fue cuando me entré de la noticia de que mi hermano había agarrado, fue mucho tiempo transcurrido desde el viernes pasado hasta hoy, pensando en la decisión y bueno, llegué a la decisión de que creí que era el momento justo para partir con todo lo que eso implica, con todo el dolor que me causa porque realmente me han tratado muy bien la gente de Esportivo Rivadavia del subpresidente que me contrató, me cumplió en todo lo que me prometió estuvimos siempre, pudimos lograr los objetivos y encontrar gente que te brinde todo lo que uno quiere de poder estar cómodo en algún lugar, no es poca cosa el cariño de la gente de Rivadavia es incondicional el respeto de la Liga Benadense a las instituciones que hemos ido, lo mismo el agradecimiento a todos los clubes, siempre se han comportado muy bien hacia mi persona y también Javier, me imagino que se te hace difícil volver a decirle que no a tu hermano claro, aparte que lo de Diego lo hace para un progreso de ambos y no era el tema de decirle que no, porque Diego me dio total libertad en un club de primera división que él asumió el lunes y tener que decirle a un presidente de una institución que está última en primera división, decirle, mi ayudante de campo se va a tomar el tiempo para venir porque tiene que respetar a la gente donde está trabajando y quiere tomar bien las decisiones, no quiere errar no es algo común y que te lo permitan Diego me dio toda la libertad para que yo me tome toda esta semana para poder decidirlo yo no quería pasarme más allá de lo que fue ayer con la gente de Rivadavia para no incomodarlo y que ellos puedan tener el tiempo que creo que hay tiempo para buscar a alguien que venga a dirigir el equipo y pueda darle su forma al inicio de Federal B y bueno, y Diego me dio esa tranquilidad yo más que nada era todo eso el amor de la gente de Rivadavia, el amor que yo le tengo al club el estar instalado con mi familia acá no era un detalle menor el partido que más recordás, de los tantísimos que jugaron Uy, fueron muchos fueron muchos porque... pero que te quedó marcado a fuego y por ahí el de camioneros allá, el 4-3 ese fue tremendo, ese partido fue fue algo realmente espectacular nunca pensé que podíamos que podíamos hacer un tremendo, tremendo partido y ese fue uno de los tantos pero muchos, muchos por ahí uno se olvida la final con Studebaker la final con Studebaker es un momento único el partido de River de embarcación acá son momentos que quedaron grabados creo que están en la mente del hincha también yo creí que no era el momento antes creí que todavía en el club yo desde que me crié soy así pensaba que... mi sueño era llegar con Rivadavia a la B Nacional y no estuvo tan errado porque llegó a Atlético Paraná porque llegó a Estudiantes de San Luis que a nosotros nos eliminó por penales ese era un sueño que tenía poder primero ascenderlo al Argentino A y que la posibilidad que te daban de ascenderlo a la B Nacional lo hizo Atlético Paraná te vuelvo a repetir Estudiantes un montón de equipos Juventud y Huelvo 8 hace un par de años rivales todos de... entonces pensé que no era el momento pensé que yo quería seguir estando acá mi hermano no entendió y bueno, hoy la posibilidad es otra hace tres años que estoy eternamente agradecido a todos porque me han tratado muy bien y pensé que era el momento de poder salir y darle la libertad a los dirigentes que tengan el tiempo para poder elegir un sucesor Nuestro tiempo fue tan especial fue como la canción llegó al final y se marchó después no importa donde estés no importa donde estés yo siempre te recordaré siempre te recordaré siempre te recordaré te recordaré me hostia tú no importa donde estés yo siempre te recordaré